Bien, buenas tardes para todos, para todas, bienvenidos. Bueno, a ver, los historiadores y las historiadoras le tenemos cariño a las efemérides. Vivimos de ellas, en realidad. Cuando no hay una, las creamos. Pero esta es una efeméride. ¿Efeméride qué quiere decir? Tiene que ver con los días, tiene que ver con los calendarios, pero hay otra definición de efeméride, que es astronómica. Una efeméride, en realidad, es una tabla de valores que marca las posiciones de los cuerpos en un momento dado. Y me voy a quedar con esta última caprichosamente. ¿Qué quiere decir? Marcas, posiciones, cuerpos, en un momento dado. Porque estos 200 años de vida independiente ameritan recapitulaciones, inventarios, prospectivas, y tanto más en tiempos turbulentos de dudas e incertezas, como en el momento aquel en el que se declaró la independencia en la benemérita y muy digna, ciudad de San Miguel de Tucumán, de las provincias unidas en Sudamérica, de los reyes de España y su metrópoli, y luego el agregado, y de toda dominación extranjera, que no era un tiempo ni sencillo ni de certezas. Hay cuatro momentos, a mi juicio, en estos 200 años, en los que la nación, las ideas, la independencia, la autonomía, la soberanía, y una cadena de sentidos que van en esa dirección autoafirmativa, unieron y enhebraron nación y región. Me parece que la primera es justamente las independencias. Las independencias no se entienden, sino desde una perspectiva, tanto de las ideas, como militarmente, regional. La segunda, a mi juicio, es la década de los años 20, que como las décadas en la historia son algo irredentas, no empieza en 1920, sino con la Gran Guerra. El tercer momento son los años 60, y el cuarto momento, muy probablemente, los últimos 15 años del siglo XXI. Me voy a referir a los años 20. ¿Y por qué? Porque me gustaría hacer un tránsito entre el centenario de la Revolución de Mayo y el centenario de la independencia en nuestro país. ¿Qué pasó de 1910 a 1916? Bueno, durante el centenario de la Revolución de Mayo, pasó algo bastante curioso. Nadie hablaba de Revolución. Desde las élites se acuñaron símbolos tan sólidos como las medallas conmemorativas que hubo en ese momento. Progreso, administración, luces, civilización. Pensamos, sin embargo, que analizados en épocas históricas, hubo allí, o fue el canto del cisne, porque se usaban mucho los cisnes, los nenúfares, del orden oligárquico. Y para pensar esos resquebrajamientos, bueno, hay una cosa muy interesante, no me voy a detener en 1910 porque me interesa más en este caso 1916, pero no se hablaba de Revolución. Y no se hablaba de Revolución porque no estaban las cosas como para andar insuflando a acciones. ¿Por qué? Porque el centenario de la Revolución de Mayo se celebró con Estado de Sitio, con Estado de Sitio por la protesta obrera y anarquista. El año 1910 fue el año que más inmigrantes llegaron a nuestro país. Pero bueno, en lugar de Revolución había un sustantivo muy parecido que solamente había que sacarle la R, que era la evolución. La evolución, el progreso, que era mucho más afín a las sensibilidades positivistas de entonces. Entre 1910 y el 16 hay un deslizamiento muy interesante porque hay tres hechos que aparecen en el 10 y que van a cambiar rotundamente el paisaje del 16. En el año 1910, la facción modernista de Lely se sienta con Hipólito Yrigoyen y le dice Roque Sáenz Peña y Yrigoyen ¿por qué no se vienen a formar parte de este gobierno para realizar una ampliación transformista en el interior de las reglas de la élite? Y Yrigoyen le dice que no. Entonces Roque Sáenz Peña manda dos años después la ley de sufragio efectivo, obligatorio, universal. Lo de universal, chicas, no nos incluía en ese momento. Exactamente, fue en otro momento de la historia. Y cuando Roque Sáenz Peña manda a las cámaras y hace ese discurso que es muy famoso, que termina, quiere el pueblo votar, es muy interesante la idea de pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo para Roque Sáenz Peña era que los sectores oligárquicos armaron un partido político que obviamente iban a ganar las elecciones. Esto no ocurrió, porque entre 1910 y 1916, el 2 de abril de 1916, ganaba las elecciones la Unión Cívico Radical y las ganaba con el primer ensayo de voto universal, secreto y obligatorio. La última elección había votado el 3% de las personas habilitadas a votar y en esa elección votó el 62%. ¿Qué quiere decir esto? En los dos significados que tiene la Nación, por lo menos dos, es muy polivalente el concepto de Nación, pero las dos grandes tradiciones que tiene la Nación, una es la Nación Cívica. La Nación Cívica es la Nación de los Derechos. Y entonces aparecía en este 1916 estos derechos electorales que ampliaban ese concepto de ciudadanía y por ende el de Nación. Pero además, bueno, el festejo no se hacía en Buenos Aires, sino en Tucumán, ¿no es cierto? Y más allá del tema de que Victorino de la Plaza no quería ir a Tucumán, y no quería ir a Tucumán porque era salteño y estaba peleado con los tucumanos, ¿sí? Y le parecía que ya dos presidentes tucumanos que habían sido Avellaneda y Roca, que eran tucumán, ya habían favorecido demasiado la industria azucarera de Tucumán. Sí, sí, sí. Porque además, ¿quién gobernaba Tucumán? Ernesto Padilla, que venía de los sectores propietarios de ingenio. En Salta no era muy distinto a la cosa porque gobernaba Rubustiano Patrón Costa, ¿no es cierto? Entonces, más allá de estos temas, el otro problema fue la guerra. Por eso los festejos además fueron más austeros, más allá del pleito entre Victorino de la Plaza y el gobernador de Tucumán. La guerra, por muchas razones, la Primera Guerra Mundial, limó todas las certidumbres del siglo XIX. Por eso hay un historiador que queremos mucho, que dice, bueno, que el siglo, en realidad, el siglo XX empieza durante la guerra o después de la guerra. Progreso, razón, civilización, ciencia, ¿sí? Todo eso se pone en tela de juicio. Ese colapso de Europa, en algún sentido, abrió una grieta para repensarnos más autónomamente. Como lo decía don Pedro Enrique Sureña, no es que tengamos brújula propia, pero sí que habíamos perdido la ajena. Y por los interticios de esas dudas, aparecieron, además, pensamientos heterodoxos, pensamientos eclécticos, pensamientos audaces. En las artes, en la ciencia, ni hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, que puso de vuelta y media casi toda la filosofía, más allá de la física, que fue, además, una figura conceptual tomada para afirmar la autonomía del pensamiento latinoamericano. Es muy claro. Haya de la Torre dice, según el espacio-tiempo histórico, América Latina, etcétera, y le discute con ese concepto la teoría del imperialismo de Lenin. O sea, el colapso de Europa, más las políticas que se llamaron dulcemente por parte del presidente Roosevelt, del gran garrote, o sea, la presencia imperial de los Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe, más la revolución soviética, que es la otra hija de la guerra, armaron un escenario a partir del cual las periferias del mundo estaban leídas por otras periferias de manera más vital. Entonces, si los bárbaros se suicidaban en una guerra, como decía José Inqueñero, ¿dónde está la barbarie y dónde está la civilización? Contemporáneamente Vasconcelos decía en México que la barbarie siempre se había manifestado mucho más rica para la producción de civilizaciones que la misma civilización, que eran las que se agotaban según el muy leído Spengler de ese momento. Y también, muchas otras audacias eran pensables en el territorio de los años 20, a las que no me voy a referir a todas porque tenemos un tiempo acotado. Las vanguardias. Las vanguardias en América Latina pensaron la nación. A diferencia de las vanguardias europeas, y esto es muy importante, porque la idea de vanguardia es una idea política, primero una idea militar, después una idea política, y se convierte en una idea cultural arraigada al concepto de nación. Y eso es una novedad en el pensamiento latinoamericano. A ver, María Tegui no le pone vanguardia a su revista socialista, que era lo que se estilaba en ese momento, le pone a Mauta, porque la nación en los años 20 se vuelve más antigua, para decirlo de alguna manera, las rupturas siempre llevan a buscar en el pasado principios abolengos, linajes, para legitimarse. Entonces el Tahuantinsuyu, el Ailiu, los amautas, en el caso de Mariate, que además pensó el socialismo con esa creatividad de poder juntar cosas irreconciliables en ese momento. Entonces, bueno, el neocriollo de sul solar, se inventa una lengua mestiza, brasileño-argentina, para pensar otras maneras de expresión. Pero también, en los años 20, la nación se agranda en espesor social. Negros, campesinos, no nos olvidemos de la Revolución Mexicana, negros, campesinos, obreros, es decir, todos los excluidos del banquete, de los grandes banquetes, que habían sido en 1910, de los sectores oligárquicos. Entonces la nación se vuelve más antigua y la nación se vuelve mayor en espesor social. Y los intelectuales también cambian de posición. Ya no es el intelectual modernista que quiere la torre de Marsfield en defensa de lo bello, lo bueno, sino un intelectual que interpela a esos sectores, que los incluye, los incluye desde el campo literario, los incluye desde el campo político, como representación, como mimesis o como proyecto. Es decir, eran tiempos latinoamericanos, la unión sudamericana con la revista Renovación de los Socialistas, los viajos bolivarianos de Ugarte, la raza cósmica de Vasconcelos, la reforma universitaria y la interpretación de los jóvenes a los hombres libres de Sudamérica. Primero ahí tenemos un recorte que es Sudamérica y después la idea de libertad que está muy filiada a la primera independencia. Nunca América Latina fue tan joven como en esa época. Y el recorte de la región se hizo con un concepto que va a cruzar la historia del pensamiento político latinoamericano, que es el antiimperialismo. Hay un otro que recorre identitariamente, que arma una identidad, unas fronteras regionales. El antiimperialismo va a ser un recurso político, conceptual, ideológico, también va a ser un recurso cultural incluso, que va a recortar un nosotros diferente al orden precedente. Incluso imperialismos muy marginales, por ejemplo, Abdelkrin, Marruecos, y la pelea Abdelkrin por la libertad de Marruecos lo lleva a escribir a María Telly Ingenieros que Abdelkrin era como Sucre, era como Bolívar, era como San Martín. ¿Sí? Entonces, tiempos de sensibilidades latinoamericanas románticas, porque los años 20 son años más cerca del tarot que del ajedrez, para decirlo de una manera sencilla. Por ejemplo, ¿no? Ollantay. Esa Ollantay. Ollantay que fue esa saga quechua del siglo XVIII, tiene un derrotero muy interesante. Ollantay fue al español, traducida y al... Me faltan cinco minutos, es una barbaridad. Gracias. Gracias, pía. Bueno, Ollantay, ¿no? Hay muchas, muchas Ollantay, pero la primera fue del siglo XVIII, fue traducida del quechua primero al alemán, por un alemán loco, como siempre hay, y después al español. Y en los años 20, la compañía que dirigía Luis Valcárcel, Luis Valcárcel fue un gran indigenista, que les metió mucho miedo a los peruanos con un libro que se llamaba Tempestad en los Andes. Bueno, dirige... Bueno, se viene a la Argentina, y entonces, porque la Argentina lo invita, lo invita Yrigoyen. El gobierno peruano, que estaba peleado porque había un dictador, le pagaba hasta la frontera, ¿sí? Entonces el gobierno argentino le pagaba desde la frontera hasta Buenos Aires. Y a dónde terminaron... ¿Dónde se hizo la primera representación de Ollantay en el Teatro Colón? En el Teatro Colón. ¿Por qué? Porque le vi que había sido embajador, le había dicho que había que estimular la cultura latinoamericana. Bueno, no tengo tiempo, pero no se imaginan lo que son las críticas de los diarios de en el Teatro Colón, con además grabados de Sabogal, con tejidos y hasta una llama, que hubo que extraer desde el zoológico, esa representación de Ollantay como, bueno, de alguna manera pegó en la opinión pública. También, por ejemplo, cómo definía el radicalismo. Luis Gondra, que era un cuadro radical, dice en un artículo a la revista Nosotros para hacerle campaña Yrigoyen, para trascender ese binomio que era fundante, ¿no? El régimen contra la regeneración. El radicalismo es un sorelismo. Sí, López, usted que sabe tanto, por los mitos y por la manera holística y por etcétera, etcétera. Una lectura muy caprichosa de Sorel. Pero bueno, no había un continente audible dentro de la tradición de la generación del 80 para definir ese fenómeno. Claro que eran sensibilidades latinoamericanas. Bueno, un poeta, ¿no? Amado Nermo se muere, se muere siendo ministro plenipotenciario en Uruguay. Entonces, el presidente Valle y Ordoñez decide que lo va a llevar su cuerpo a Veracruz. Y Yrigoyen dice que nosotros lo acompañamos. Entonces, con un buque que se llamaba A la Sazón 9 de Julio, bueno, lo llevan hasta Veracruz y cuando vuelven, tienen que hacer un escalen Santo Domingo que estaba tomada por las tropas costabularias de los Estados Unidos. Entonces, pregunta el capitán, bueno, a ver, ¿qué banderizamos? ¿La norteamericana o la argentina? Entonces, no, ¿la norteamericana o la dominicana? Y Yrigoyen le manda decir que no, que la dominicana. Y todavía hoy los dominicanos se acuerdan de ese gesto. Más allá de eso, de estos detalles que se entrelazan, el año 28 es el plebiscito de Yrigoyen. Ganó por más del 61% de los votos válidos. Y ahí sí que empezó, algunos sectores empezaron a pensar otras naciones. Aparece Criterio, Dios, Patria y Hogar, con ese desdente que es el primer número se ve a todo lo que tenga que ver con lo popular. Tengo la cita de lo linda, las cosas lindas que dice el fútbol. Por ejemplo, más allá de su brulote, ese así anticomunista. Y también la Nueva República. Y la Nueva República, de los hermanos ciegas, usted en el primer número dice, digo, no, para tanto República, no te han dado vueltas por allí. Dice, en ningún lugar de la Constitución Argentina, dice que la Argentina tiene que ser democrática. Porque la... Y no, y bueno, uno mira y dice, es representativa, republicana y federal. ¿Qué quiere decir? Que había otras maneras representativas. Maneras corporativas, maneras excluyentes, etcétera, etcétera, etcétera. En otro centenario, que es el de la batalla de Ayacucho, esos poetas que son eximios en el arte del oxímono, y que siempre son los que definen la nación, también Leopoldo Lugón se anunciaba a la hora de la espada. ¿No? La hora de la espada. Elogiaba militares y armas, denostaba democracias y constituciones, entronizaba la fuerza sobre la razón y la obediencia sobre la libertad. Esa Venus de la plebe, como escribió con su pluma virtuosa. La nación terminaba siendo patria, grande y fuerte. Y ya sabemos el ciclo que comienza a partir de eso. Nación, derechos y símbolos. En la reflexión de algunos pensadores de América Latina durante los años 20. Autonomía, autoafirmación, maneras de pensar eclécticas por los bordes, interpelación a los otros. Una memoria que no pretende ser pedagógica ni moralizante, pero que nos interpela hoy y siempre. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.